La Municipalidad de Osa continúa desarrollando una serie de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de este cantón de la zona sur del país. Uno de esos campos es la infraestructura, las mejoras de carreteras y la construcción de un puente en la zona de Draque son pilares dentro de la administración de ese cantón. Mira, la Municipalidad de Osa ha avanzado mucho, no solo en personal sino también en maquinaria, en elaboración de puentes, en coordinación con instituciones como por ejemplo el INDER, en este momento hay un gran proyecto entre manos que es el puente sobre el río Draque y yo creo que ese va a ser como un proyectazo, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo a nivel de proyección social también se ha mejorado muchísimo, la oficina de la Vicealcaldía, el apoyo del alcalde, ahora tenemos una oficina de trabajo social, tenemos una oficina de turismo y yo creo que todo esto va fortaleciendo el gobierno local de Osa. Este proyecto será de gran beneficio para la comunidad de Draque y en especial para el turismo que acude a esta zona que tiene bellezas de gran valor. Bueno, ahorita está ya en la parte de licitación, de contratación y hemos tenido un gran apoyo de parte del INDER y la Municipalidad en Draque ha invertido millones, ¿verdad? Los caminos, usted va a Draque ahorita y se da cuenta. Ah, mire, para la comunidad de Draque y no solo para la comunidad sino para el turismo en general, el puente sobre el río Draque va a ser un boom, ¿verdad? Algo importante. La obra de este puente va caminando, la esperanza es que durante este año se pueda avanzar de forma positiva. Yo pienso que ya pronto va a comenzar la construcción, este, lleva sus meses, ¿verdad? Sin embargo, la idea es que eso esté lo más pronto posible, de tal manera que el turismo se vea beneficiado y ojalá ya para diciembre pudiéramos tener un gran avance, ¿verdad? Otro de los aspectos que destacan en esta Municipalidad son los esfuerzos en temas de turismo. Una página web es una de las novedades que impulsa a esta industria que busca explotar una zona de alto volumen de bellezas naturales. Mira, ahora tenemos una página web de turismo de la Municipalidad, creo que es, no sé si es la única, pero de las pocas Municipalidades que tiene una página web, ahí se encuentra el compañero Michael Rugama trabajando, él está trabajando en coordinación con los diferentes hoteles, con las cámaras de turismo, tenemos la oficina de gestión ambiental que trabaja en coordinación, tenemos un pequeño departamento, hay oficina de gestión de proyectos que ayudan un poco a ir mejorando la proyección turística de Osa, que como usted bien lo dice, es un cantón muy rico y muy bello, ¿verdad? En Osa siguen el trabajo fuerte en pro del bienestar de miles de personas y cientos de turistas que llegan a esta región.